El talento se hizo presente en la segunda expofería de Humán 2023, la noche del drag rosa, con la presentación del Cero Quetzal, Milky Luxum y Asha Quetzal, quienes derrocharon la alegría y diversión. Este tipo de eventos se realizan por primera vez en la ciudad capital de las industrias, como parte de la encomendia del presidente municipal de Humán, Doctor Ospar Ventura Cisneros Polanco. Busca generar igualdad de oportunidades para todos y todos los humanenses, sin distinción alguna. Humán se continúa caracterizando por promover políticas públicas a favor de todos los sectores de la población.